Música Música Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remol Eres, agua fresca donde se calma la sed que siento Eres, el abrazo donde se acunan mis sentimientos Eres, el regreso que cada vez más y más deseo Eres, la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres, lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Es hoy más por las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Es hoy más por las cosas que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Sabes, de un tiempo acá, no he tenido la delicadeza de decirte lo que eres y significas para mí Y hoy, en el magnífico detalle de tu mirada Me hace sentir pleno, me hace sentir que respiro En este ambiente lleno de miedos, mentiras y falsedades Porque tú eres, porque tú eres, eres, mi verdadero amor Eres Tenería tus aulas gloriosas Son de un himno la estrofa triunfar Te aulas gloriosas Gracias.